El sistema riojano de innovación les ofrece la noticia de innovación de la semana. Un total de 15 empresas y centros tecnológicos de La Rioja participan en el proyecto Europa más cerca. El programa ofrece a las empresas diferentes servicios entre los que figuran la elaboración de planes estratégicos orientados a participar en el programa marco de IMAX de Masí, que es el principal instrumento para financiar proyectos de innovación. Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud en la ADER o en la FER antes del 15 de abril. Su participación en el proyecto supone un coste de 300 euros. Esta actuación se marca dentro de la red internacional Enterprise Europe Network, una red que ofrece de forma gratuita atención personalizada a las empresas para determinar sus capacidades o necesidades en materia de innovación. Los técnicos de la ADER atendieron el año pasado unas 60 consultas formuladas por las empresas dentro de esta red. 28 entidades participan en la actualidad en esta iniciativa europea. El sistema riojano de innovación les ha ofrecido la noticia de innovación de la semana.